Amable audiencia de SBC Noticias, esta es una información de lo que ha ocurrido hoy en la ciudad de Pitalito, en este jueves 7-8 del mes de julio del año 2022, cuando según datos preliminares una persona ha fallecido al interior de este edificio, una persona de sexo femenino, una señora, cuando según los datos que tenemos iban a algunos maleantes, unos atracadores, la iban a robar y en ese momento esta persona pues fue objeto de una crisis nerviosa, una crisis emocional que al parecer le originó un infarto cardíaco que terminó pues cegándole la vida, no es un homicidio como tal, no se presenta un asesinato directo como de pronto se había informado, pero sí de un caso de una persona que por víctima de atracadores pues perdió la vida debido a la difícil situación de orden público que se vive en la ciudad de Pitalito donde los atracos son el pan de cada día, donde asesinan las personas como la que precisamente falleció la semana, casi 24 horas después de ocurrir un homicidio aquí en la ciudad de Pitalito donde un señor fue víctima de atracadores que lo asesinaron, este es un caso que muy relacionado con el homicidio, con casos de homicidio, pero que no propiamente es un homicidio, sino que se trata de un atraco en el que esta persona pues pereció como consecuencia de una crisis emocional que pues habría sufrido al ver o al sentir estos atracadores.